Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Pues todos hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística a través de este medio para que podamos pues meditar un poco lo que nos enseña la sagrada escritura hoy en que la iglesia nos ofrece de manera especial la celebración del bautismo del señor. Es necesario que nosotros aprendamos a a saber qué significa la palabra bautismo dentro de los sacramentos. Nosotros pues tenemos los siete sacramentos de la iglesia y entre ellos tenemos el primero que se llama el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir, hundir, mojarse. Por eso es que dice la sagrada escritura que el pueblo, la gente hacía la cola pues y se acercaba donde estaba Juan el Bautista y se bautizaba en el río Jordán. Lo que está queriendo decir era que se sumergían, se hundían, Juan los mojaba con el agua. Ahora, teniendo en cuenta que el bautismo del bautismo es sumergirse en el agua, existe entonces este bautismo del cual nos habla San Marcos en el evangelio que estamos meditando en este momento y es el bautismo de Juan, también llamado como bautismo de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era el bautismo totalmente diferente al de nosotros los cristianos. El bautismo de Juan era un bautismo simbólico donde lo que se buscaba era que la persona tuviese conciencia de su pecado y pidiese arrepentimiento, es decir, que reconociera que era pecador y que necesitaba de Dios. Eso era lo que se buscaba con el bautismo de Juan. Cuando era bautizado por Juan, no significa que los pecados eran borrados. No, el bautismo de Juan no borraba los pecados. El bautismo de Juan era algo simbólico, era una acción simbólica para hacer de que la gente entendiera que era pecadora y que necesitaba de la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasa con el bautismo de nosotros los cristianos? Que es totalmente diferente al bautismo de Juan. El bautismo de nosotros los cristianos es el bautismo que nos relaciona, pendiente con esto para que lo aprendamos bien, nos relaciona con la Pascua del Señor, la venida del Espíritu Santo y la inserción en una comunidad cristiana. Repito, el bautismo cristiano, el bautismo de nosotros los católicos, pues es el que nos relaciona con la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es el paso de ese pecado original a la vida eterna, al encuentro con el Dios de la vida, al ser hombre nuevo, pero también la venida del Espíritu. Y la venida del Espíritu, ¿por qué? Porque empezamos a ser casa de Dios, empezamos a ser templo del Espíritu, pero viene la tercera, y nos incorpora en una comunidad cristiana. ¿Y cuál es la comunidad cristiana? La iglesia. Por eso es que nosotros a través del bautismo pasamos por esa Pascua, recibimos el Espíritu y nos sumergimos en una comunidad cristiana. Esa comunidad cristiana se llama iglesia. Por eso es que nosotros hemos escuchado muchas veces que cuando nosotros nos bautizamos, nos hacemos hijos de Dios, ciertamente, pero también nos hacemos miembros de la iglesia. Yo soy católico, soy creyente, soy hijo de Dios. Ciertamente, esto tiene que ir acompañado de esa comunidad cristiana para que esta persona que ha sido bautizada pueda ir caminándose, pueda ir conduciendo hacia ese encuentro con el Dios de la vida. ¿Quiénes son los de la comunidad cristiana? Los que tengan que orientar en este camino dentro de la comunidad. Ciertamente, la familia, los padrinos, los papás y todas las personas que están alrededor. Entonces, vemos la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de los cristianos. Bautismo de Juan, recordemos, bautismo de Juan, bautismo de conversión. Bautismo para que la gente reconozca que es pecadora, pero al ser bautizado no significa que sus pecados eran borrados, era algo simbólico. Por eso es que dice el Señor, por eso es que, perdón, por eso es que dice Juan, yo lo bautizo con agua, pero hay alguien que viene detrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque él es el que les va a perdonar los pecados, no soy yo. Y el bautismo de los cristianos nos relaciona con la Pascua, la venida del Espíritu y la inserción en una comunidad cristiana. Ahora bien, hay algo bastante interesante, y es que la gente que estaba allí para ser bautizado por Juan, no reconocen a Jesús. Dese en cuenta ustedes que en ningún momento los que estaban ahí haciendo la cola, haciendo la fila para ser bautizados, este, dijeron en algún momento, ahí está el Mesías, ahí está el ungido, ahí está el Hijo de Dios. Jesús, nadie. ¿Por qué? Porque de Jesús nadie se da cuenta quién es él. Solo hay una persona que lo reconoce, y ese se llama Juan. Él es el que lo reconoce, ahí está, es él. Este Jesús, Jesús el Señor, es reconocido solamente por Juan, pero no es reconocido por la gente. Es bastante interesante esto, ¿no? Juan ya lo determina. Juan ya sabe quién es. Juan lo señala. Juan dice, él es el Cordero, él es el Señor, él es el Mesías, él es el ungido. Y ciertamente se confirma con estas palabras, esta voz que se escucha, allá en el cielo, donde dice, este mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mis complacencias. Entonces, quiero aquí resumir esta parte, que he comenzado a hacerlo de tres maneras, o tres características, pudiésemos nosotros decir. La primera, el reconocimiento del Señor. La gente no lo reconoce, Juan sí lo reconoce. La gente no sabe quién es Jesús, Juan sí sabe quién es Jesús. Ahora, ¿cuál es el llamado de nosotros los cristianos? El llamado de nosotros los cristianos es que, cuanto más nosotros, habiendo estado en una comunidad cristiana, habiendo recibido la palabra, habiendo practicado los sacramentos, etcétera, etcétera, estamos llamados, obligados a reconocer a Jesucristo como lo que él es, y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no puede pasar como pasó en esa fila, que nadie lo tomó en cuenta. Es decir, Jesús no puede estar en la vida mía, no puede estar en la vida suya como si no existiera. Jesús no puede estar en la vida de una familia como si no existiera. O sea, pasando desapercibido. ¿Por qué? Porque esa gente no lo reconoce. El llamado de nosotros los cristianos, en primer lugar, es al reconocimiento de Jesús como Señor y como Salvador. Fíjense que en estos días celebrábamos la fiesta de los reyes, esa celebración donde los mismos reyes lo reconocen a él como lo que él es, como el Señor, como el Rey, como el Hijo de Dios, etcétera. Eso que ellos eran reyes y tenían todo el poder y tenían todas las riquezas, cuánto más nosotros como bautizados estamos llamados al reconocimiento de Jesús en nuestras familias. Es necesario, y perdonen que insista tanto en esto, pero es necesario que en las familias se hable de Dios. Es necesario que la abuela le hable a los nietos de Dios. Es necesario que el papá y la mamá le hable a los hijos de Dios, para que ellos a su vez, cuando tengan sus hijos, les hable de Dios. Si usted no le habla de Dios, el mundo buscará la manera de que nunca escuche la voz de Dios. Entonces, para que eso no suceda, la única manera es hablar de Dios, enseñar de Dios, hablar del Evangelio y mostrar el Evangelio. En esa medida, nosotros reconoceremos que Jesucristo es el Señor. Entonces, la primera, reconocimiento. La segunda, pues, seguimiento de Dios, seguimiento de Dios, o seguimiento a Jesús. Eso en otras palabras se llama discípulos, discipulado, ser discípulos del Señor. ¿Y qué es ser discípulo? Ser discípulo es seguidor, ser discípulo es seguir el camino de. Entonces, ¿qué nos invita a nosotros también este Evangelio del bautismo del Señor? A que estamos invitados en todo momento a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, que no podemos nosotros seguir a más nadie, sino solamente al Señor con su Evangelio, con su palabra, como no lo enseña ni lo muestra la Iglesia. Esa es la única manera, todo aquello que vaya en contra del Evangelio, que vaya en contra de la palabra, que vaya en contra de las enseñanzas de Jesús, nosotros como católicos no estamos obligados a hacerlo. Usted y yo estamos obligados a practicar lo que nos enseña la Sagrada Escritura y lo que nos muestra la Santa Iglesia. Eso es seguimiento al Señor, eso es discipulado, seguimiento. No todo el que sigue al Señor cumple con la palabra, no todo el que sigue al Señor cumple con los mandatos, no todo el que sigue al Señor cumple con el Evangelio. Cada quien a veces cumple con lo que quiere, con lo que le parece, con lo que está a su medida. Pero la invitación del Evangelio es muy clara. Si esta gente no lo reconoció, pues yo estoy llamado a reconocerlo. Reconocerlo para qué? Para poderlo seguir. Porque cómo voy a seguir a alguien que yo nunca he reconocido. Si lo reconozco, lo sigo. La tercera y última es hijos de Dios. Y ese ser hijos de Dios, voy a recalcar una palabra que tiene que refrescarse en cada uno de nosotros y se llama testimonio. Tenemos que reconocernos como hijos de Dios. El bautismo nos hace a nosotros hijos de Dios. Nos adopta, nos hace herederos del reino, nos hace herederos del cielo, nos hace herederos de la riqueza que viene de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios a través del bautismo, a través de ese seguimiento al Señor y demás, pues estoy llamado a testimoniarlo. Les voy a colocar un ejemplo sencillo. Si yo digo que soy hijo de fulano de tal, yo trato de hacerlo quedar bien. Yo trato de que hablen bien de mi papá. Yo trato que hablen bien de esa persona. Yo trato de dejar el apellido de mi papá o de mi familia en alto. Porque no me gustaría que estén hablando mal o que yo sea, pues, aquello que muestra totalmente diferente a lo que mi familia es, a lo que mi papá es. Yo doy testimonio. ¿Por qué? Porque dejo en alto a mi papá, a mi apellido, a mi familia, etcétera. En la vida cristiana pasa de la misma manera. Nosotros estamos invitados a dejar en alto el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con el testimonio de vida, con la forma de actuar, con la forma de vivir, con la forma de enseñar, con la forma de ser familia. De esa manera nosotros mostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. A veces nos llamamos hijos de Dios y actuamos diferente a ser hijos de Dios. Hacemos todo lo contrario y demás. Pare usted de contar. Fíjese que hay, esto nos tiene que llamar a nosotros la atención. Un cristiano de verdad, un cristiano, un hijo de Dios está en contra de la muerte. Un hijo, un cristiano, hijo de Dios está en contra del aborto, está en contra de la eutanasia, está en contra de todas estas cosas que dañan a la sociedad, está en contra de eso. O sea, un hijo de Dios no puede estar a favor a nada de esto. ¿Cuántos católicos a favor del aborto? Dígame lo que pasó en Argentina. Y la gente brincaba, saltaba, celebraba como si hubiesen ganado unas elecciones, no sé, de otra manera. ¿Y cuál era la fiesta? Porque habían aprobado el aborto. Es decir, celebremos porque llegó la muerte. Padre, celebremos porque hay muerte. Así hay que celebrar. No, padre, la muerte no es. No, entonces no es. Entonces el aborto no es muerte. Entonces, ¿qué es? Si el aborto no es muerte, entonces, ¿qué es? Y mire, no nos extrayemos nosotros que eso se vaya metiendo poco a poco dentro de nuestra misma sociedad venezolana y cuando nosotros nos demos cuenta, ya estamos envueltos en estas situaciones o en estos ambientes sociales. Tenemos que tener en cuenta y saber y asumir que somos discípulos, como dicen los documentos de latinoamericanos de nuestra iglesia, que somos discípulos misioneros. Yo soy discípulo misionero. Yo estoy invitado a llevar ese mensaje como hijo de Dios porque soy cristiano, porque lo reconozco, sobre todo porque soy bautizado, soy creyente y el bautismo que yo recibí en la iglesia, tengo que entender que es un bautismo que me metió dentro de la pascua, me dio el espíritu y me insertó en una comunidad cristiana y eso tenemos que mostrar. Mis queridos hermanos, que este evangelio nos ayude a nosotros a revisar cómo está el bautismo de nosotros, a revisar cómo está nuestra vida cristiana, a revisar de que yo soy hijo de Dios y soy cristiano y tengo que dar testimonio, tengo que mostrar de verdad lo que yo creo. Que no pase por alto ese nombre y recordemos tres aspectos fundamentales a partir de este evangelio. Uno, el reconocimiento a Jesús. Dos, discipulado o discípulos de Jesucristo. Y la tercera, hijo de Dios. Si lo reconozco, lo sigo y si lo sigo es porque soy hijo de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine siempre, nos ayude, nos bendiga y que tomemos conciencia, católico que me está escuchando, que tomemos conciencia de nuestro bautismo, de lo que nosotros somos. La gran mayoría de gente que se va para otras sectas religiosas y se bautizan allá creyendo que este bautismo no es el verdadero, pues déjeme decirle mi querido hermano, que el que se fue para allá es porque nunca tomó conciencia de lo que es el verdadero bautismo. Y déjeme decirle también que hay un solo bautismo, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro. Uno solo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, punto. Eso lo manda la Sagrada Escritura. Que María Santísima nos bendiga, nos acompañe y nos llene siempre de su divina presencia. Amén. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿creen en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.